Hola, soy Mayra Alexandra Rodríguez, mis Amazonas 2014 y estoy encantada de estar acá en el siglo, emocionada por todo el recibimiento tan ameno que acabamos de tener. Al primer momento que yo recibo la banda de Amazonas, no me lo esperaba, fue una sorpresa total, pero me sentí súper emocionada, después caí en cuenta que era una responsabilidad gigante cuando me dicen eres Amazonas, Amazonas es la primera que sale siempre, y de hecho me dio un poquito de miedo, pero bueno, la vida está llena de retos y me encantó Amazonas, me sigue encantando Amazonas, un saludo para la gente de Amazonas y besos para la gente de Aragua también, que me apoya muchísimo. Y luego de estar ya dentro del Miss Venezuela, me sentí llena de muchas sorpresas, porque iban pasando cosas en mi vida que a lo mejor no estaba acostumbrada a tener o a convivir el día a día con mujeres bellísimas, 24 horas, 24 horas, 24 horas, todo el tiempo, y fue un aprendizaje también, día a día es un aprendizaje y creo que cada persona uno absorbe algo positivo y es lo que uno se lleva de verdad. Sí quería ser Aragua, por supuesto, ¿quién no va a querer ser Aragua con gente tan hermosa que hay de aquí? Y que mi familia es de aquí, yo soy de aquí también, pero me sentí orgullosa de ser Amazonas porque creo y considero que cualquier estado de Venezuela estaría bien representar, porque es un pedacito de mi país y está excelente. Mira, el trabajo en equipo. Yo creo que nos ha costado un poquito, pero nos hemos acoplado y el trabajo en equipo creo que es una de las cosas que puedo absorber de la estadía con mi compañera Aragua, Georgina Baciu. Mira, creo que la seguridad la debe llevar cualquier mujer, tenga o no tenga una corona, o tenga o no tenga una banda, pero el Miss Venezuela, por supuesto, te da las herramientas para ser una mujer más segura y es por eso que ahora me siento un poco más tranquila a la hora de hablar con las personas, de expresarles mi punto de vista, mi opinión y eso, más que todo. De no ganar, creo en el destino, creo fielmente también en las decisiones de Dios y el por qué pasan las cosas, creo también que nosotros mismos hacemos nuestro destino, pero mis intenciones son ganar, quedar en el cuadro, creo que es la intención y el sueño de cualquiera, pero si no lo haría, creo que me enfocaría en mis estudios, en el mundo del modelaje también y también estudiaría diseño de modas, que creo que es lo que me gustaría hacer. Ay, que muchas gracias por las votaciones, gracias por apoyarme, siempre leo los Twitter, siempre leo el Instagram, me encanta leer todo lo que dicen porque me hace sentir mejor cuando de repente estoy muy cansada en el día, a todas las personas que creen en mí, y a las que no también, les mando muchos besos, y de aquí, Amazonas 2014, que es de Aragua. Besos. Muchas gracias por estar en sintonía de nuestro Twitter y estar en sintonía de nuestro Instagram y estar siempre apoyándonos a mí y a Aragua, que es bastante importante para nosotras, estamos muy agradecidas y estamos contentas con el trabajo de ustedes, gracias por las bandas que acabamos de obtener, como Mis Confianza, Amazonas, y Mis Sonrisa, porque es gracias a ustedes que nosotros hemos obtenido estas bandas, porque se mantuvieron ahí en el Twitter, y sigan votando porque también es importante que la gente vea que tenemos personas que creen en nosotras. Gracias.